Estamos iniciando con todo el flow, toda la energía, como tiene que ser, parceros, parceritas, vamos a hacer un dembow, no un dembow no, vamos a hacer un instrumental en solo 10 minutos, así que empecemos rápidamente, por acá tengo un, tengo lo que es un, bueno esto es un citrus, listo, así demorando ahí un poco, voy a empezar a sumarle por acá, voy a hacer algo súper rápido, vamos a ver que sonido nos sale, pongámosle por acá, pam pam pam, Bueno aquí estamos sumándole un poquito de sonido, sacámoslo por un filtro, cerrémoslo acá en el output y vamos escuchando por ahora, bueno por ahora está muy suave esto, así que este, esta onda vamos a bajarla, ya sin probar tanto, vamos a, vamos a no probar tanto y, a ver, estamos a convertirlo en el mónico, agregamoslo un poquito más acá Ahí me va gustando, un poquito de portamento, cambio rápido, una sola Por ahí me va gustando, me gusta, me gusta, me gusta, hay que hacerlo rápido, 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 a una sola voz Está bien, vamos a bajarle todo el pitch, como suena Ahí me gusta mucho más Y ahora acá en el filtro, vamos a colocarle un filtro No sé, que le dé saturación Me gusta, me gusta, por ahora, por ahora, por ahora, me estoy confundiendo, bueno acá, un poquito más Un poquito más de renderización, para que tenga más calidad Este, rodando un soloquito Y, yo creo que, vámonos, vámonos, empecemos a grabar, acá En el 1, esto, a ver qué tiempo vamos a elegir, en 100, no, vamos a elegir un tiempo menor 93 Eh, una melodía Ya, una melodía en la menor, la más sencilla, la más clásica No fuimos, 10 minutos haciendo un beat Dice Ahí puede ser, eh, esa melodía Hay veces que uno dice, ya, practique, tiendamelo ya mejor Me gusta, me gusta Ahora vamos a colocarle otro sonido Acá vamos a crear, acá otro sonidito, rápidamente Este sí, un poquito más, más suavecito Vamos a crearle por acá Ponerle Más voces Eh, suena todo muy raro, suena muy raro Ah, porque, claro, le decía en pitch No, en pitch no, en pitch no Todavía no, pitch no Eso es en volumen, en volumen se quiere Le bajamos el pitch No, tampoco Tampoco así, está suena mal Eh Bueno, quiero un sonido así Vamos a sumarle Vamos a sacarlo por el filtro Por este output no En el filtro 1 Vamos a colocarle por acá Eh, en volumen de envolvente Por ahí me va gustando Pero sumémosle algo de sonido Desafinemos un poquito esto Por ahí me va gustando Por ahí me va gustando Y Y, 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 y Quiero Un poquito más debajo No tanto, no tanto, no tanto, no tanto Ah, pero claro, está envolvente de volumen No la he copiado, vamos a pegarla Y acá igual Pero esta Quiero que se desafine La tercera quiere que se desafine A ver, yo empecé diciendo que esto le hace súper rápido Y lo estoy haciendo súper lento Ahí me gusta Listo, no es que siga el súper sonido Pero me gusta Ya, y esto va a ser el fondo del sonido Obviamente falta cuantizar Vamos a escuchar las notas que lanzó Ya, está bueno Está buenardo, buenardo Listo Sigámosle metiendo el flow Entonces Obviamente ese sonido Tengo que bajarle volumen a este Porque está muy potente Pero va a ser el principal Así que no hay mucho problema Ya, vamos entonces ahorita la percusión En la percusión Vamos a empezar a crearle un beat por acá Que sea más sencillo Hacerlo más rápido Nos vemos Dice Hasta ahí Tenemos el beat Lo cuantizamos Cuantizado rápidamente Ese beat Ese beat como no me gusta tanto Voy a elegirme por acá Uno Pad de reggaetón No, eso no Libre de reggaetón El de siempre El de Méndez Vamos a colocar por acá Aquí Ese está bueno Le bajamos todo el pitch Como suena Le sumamos este Así también le bajamos el pitch Ahí me gusta Listo Ahora vamos a colocarle un snare Rápidamente por acá Grabamos Vamos a grabar Mire Aquí la última le metí Muy diferente No importa No importa No importa No importa Obviamente ese Ese no puede sonar así Necesitamos un snare De reggaetón Ponerle otro poquito más De Ok Vamos a hacer Vamos a hacer listo, vamos haciéndole rápido está bueno vamos por acá, copiamos este copy, lo pasamos al 6 y la pegamos acá, listo está pegado, ahora acá vamos a tirarlo tirarlo acá y vamos a cambiar este, esto sale esto también sale, vamos a copiarlo simplemente este golpe voy a copiarlo, lo copio y lo paso al 6 bueno, al 6 no importa al 6 le voy a colocar por acá un kick esto está bueno, acá en clap lo voy a pegar lo pego y puedo que también se lo sumo para que tenga un buen golpe listo escuchemos a ver cómo va acá el cambio me gusta, me gusta y por acá le faltan unos voy a copiar este lo copiamos, listo y lo pasamos acá al número 6 el número 6 número 6 acá estoy haciendo esto súper rápido si de pronto me gusta, me gusta a eso le falta un buen bajo porque todavía no lo hemos puesto con el operador el 3 oscillator no, esta no por ahí me gusta eso me molesta por ahí igual modificámoslo un poquito más porque así tan 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 feíto no aguanta envelope bastante bastante que dure uno solo con el mono listo ponemos el 7 y grabamos sí mía bien listo ahí tenemos ya una línea de bajo si de pronto no lo escuchan o si le dicen audífonos o unos buenos speaker para que puedan escuchar bien lo que acabo de hacer acá y aquí vamos a meterle un poquito más aquí vamos a ponerle del mismo con el que creamos el sonido al inicio creo que es esto listo vamos a meterle un poquito ahí como para que vaya jugando no, we more listo un poquito ahí como de juego ahí por arriba para que cambie un poquito la modalidad del tema y vamos a mirar el tiempo a ver por cuánto vamos porque me estoy demorando yo creo que mucho me gusta tenemos un flow acá le sumamos este me gusta me gusta bueno nosotros llevamos de tiempo tiempo como se mide el tiempo por acá estamos en 12 minutos hasta ahí lo vamos a dejar esto es lo que llevamos del beat que venimos haciendo un beat muy rápido que acabamos de hacer y voy a terminar de mezclarlo y lo subo voy a intentar mezclarlo rápidamente para subirlo espero que sean súper bien que compartan un fuerte abrazo para todos que arranquen este año con todo chau chau